Música Pues menudo berrinche que tienen los del PSOE, sí, porque al principio estaban un poco como que yo me lo he hecho a la espalda, que lo debe Goña Gómez naturalmente, que cómo se va a dejar que esto progrese entre unos, que creían que no había nada, otros que decían, bueno, pero si está el puto amo y ya el puto amo ya lo va a parar todo. Pero bueno, andan con gran berrinche porque ven que esto tira hacia adelante, así que a ellos también les voy a recomendar Colacell Antiox porque con tanto disgusto envejecemos y ustedes quieren conservarse guapos y jóvenes y sobre todo sanos también Colacell Antiox. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacell Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno, la elastina, la tropolastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacell Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacell Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Y es que, amigos, comienzan a surgir dudas y fisuras en el Partido Socialista a consecuencia del caso Begoña Gómez que cada vez avanza más en la escalada. Está generando malestar entre cuadros del propio PSOE y socios del gobierno de coalición que demandan una respuesta coordinada y más alta. De él no hay nada que se repite sistemáticamente por los portavoces oficiales. Ya no es sólo la andanada interesada de una organización ultraderechista para desestabilizar al Ejecutivo que en un primer momento generó comprensión, incluso se utilizó en campaña electoral, recuerdan, ¿verdad?, para victimizar al presidente y a su esposa para tratar de restar así el coste político que podía llegar a generar en las europeas. El PSOE está resquebrajándose, hay un momento en el que hay gente con dignidad que dice esta no me la voy a tragar. Yo creo que claramente se ha demostrado que en el PSOE, que tiene una larga tradición de latrocinio, no hay ese tipo de ética. De hecho, las votaciones en el Congreso de los Diputados han votado perfectamente la amnistía, que es decir, que un golpe de Estado, que el uso de fondos públicos para preparar un golpe de Estado en lugar de dedicarlos a la educación, a la sanidad, etc., sino gastarlo en un golpe de Estado, pues no es un delito. Eso lo han votado todos los diputados del PSOE. Yo creo que, desgraciadamente, el PSOE hoy por hoy, al menos entre los diputados, no encuentra, hay que ir como diógenes buscando un hombre con el candil y decir, pues por aquí no lo encuentro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José y compañía encantadora. Está el Partido Socialista resquebrajándose. Perdón, no te he oído bien, María José. El Partido Socialista se está resquebrajando a consecuencia de cómo está avanzando el caso Begoña Gómez. Ya estamos viendo que hay problemas entre los socios. Estamos viendo además una legislatura que creo que solamente ha sacado dos leyes. Esto es una absoluta vergüenza. Estamos pagando a una panda inútiles y de golfos, como pocas veces en la vida. La pregunta es si también se está dividiendo el Partido Socialista y la gente dice, esta ya no me la trago, la de Begoña. Por supuesto, claro, porque no todo el Partido Socialista es el entorno de Pedro Sánchez. Allí todo lo que diga Pedro es el amo, lo dijo Óscar López, ¿verdad? Con la P por delante y, por lo tanto, da igual lo que diga, es el amo y punto, ¿no? Pero sí que hay personas, no todo el mundo del Partido Socialista no tiene ningún criterio. Tienen criterio y se van dando cuenta de que Pedro Sánchez ha gestionado, no mal, sino lo siguiente, ha gestionado fatal todo lo que es este tema de Begoña Gómez, porque conforme avanza la instrucción, bueno, pues empieza esto a coger un cariz que no tiene ningún sentido. Para empezar ya, la carta famosa del enamorado confeso, bueno, pues resultó totalmente fuera de lugar y pintoresca para mucha gente del propio partido. El problema es que Sánchez al partido lo tiene como si fuera un, en fin, con puño de hierro, ¿no? Y lo que Sánchez está esperando es que el partido nunca se le vaya de las manos. Él va a unir, o como sea, el destino del partido a su propio destino. En el caso de que en un momento dado hasta sea expulsado de Moncloa, él se va a agarrar al partido y va a seguir ahí, y a la Internacional Socialista, y bueno, pues a lo mejor Zapatero le cede el testigo de embajador de facto de Maduro, ¿no? Pero realmente se va a enganchar allí. Entonces lo tiene con mano de hierro, pero eso no significa que no haya muchísimas opiniones contrarias, que no las van a expresar públicamente, pero sí que las hacen llegar y se van desvelando. Y la situación es tremenda porque lo ha gestionado fatal, hasta el punto de que, bueno, pues que se ha agarrado a la teoría de la máquina del fango y de que todos son muros, y eso ya es insostenible, María José. Porque fíjate que antes, bueno, el sindicato Manos Limpias, cuando denunció a la infanta Cristina, a Bordangarín, nunca le llamaban de extrema derecha, ¿verdad? O ultra, ahora es la coletilla continua, entonces no, o sea, quiero decir, bueno, pues… Siendo el mismo sindicato, que quiero decir que esto es importante, cuando Manos Limpias, en fin, llevó a la infanta al banquillo y bueno, y terminó Bordangarín con sus huesitos en la cárcel de mujeres. Y recordamos, María José, que el juez que condenó Bordangarín, que estuvo interrogando a la infanta Cristina, que no tuvo los privilegios de Begoña Gómez, ese juez posteriormente fue en una lista de Podemos. Quiero decir que, bueno, que luego hablan de la OCE, ¿verdad?, y de jueces que están señalados por la política. Pero bueno, que yo sepa, no ha ido ninguna lista de ningún partido el juez peinado. Bien, lo que está claro es que hay un antes y un después también, aparte de que ya había existido ese malestar, después de la petición de la Universidad Complutense al juez, eso ha sido ya absolutamente devastador. Ha habido dos actos en los últimos días que han sido devastadores para el matrimonio de Moncloa. Uno es la declaración de Juan Carlos Barrabes, reconociendo que estuvo en la propia Moncloa hasta seis ocasiones, y en dos ocasiones con el propio Pedro Sánchez. Eso es terrible, porque claro, está declarando que Pedro Sánchez se reunía con empresarios que concursaban a licitaciones millonarias del gobierno en el que él preside, ¿no? Es muy fuerte. Y entonces hay dos vías y dos vías de agua importantes. Por un lado está el propio Partido Socialista, que verdaderamente la situación es insostenible, porque tú no te puedes agarrar al discurso del buro cuando la propia Universidad Complutense ha pedido al juez que investigue, por favor, a Begoña Gómez por un presunto delito de apropiación indebida. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces no se puede gestionar como lo ha hecho Pedro Sánchez, y no solamente está trascendiendo incluso al propio partido. Porque lo que le dijo el otro día el portavoz del PNV, Híctor Esteban, es que Sánchez agachaba la cabeza, miraba al suero del hemiciclo, y dice, no, pues si yo ya no hablo de que tenga el recorrido penal que tenga o deje de tener. Hay cosas que no se pueden hacer y que no se deben hacer. Entonces ya está dando una reprobación ética-moral de un nivel que se está resquebrajando. Vamos, nos vamos para continuar con Sánchez y familia, que todavía tenemos que ocuparnos de su hermano. Otro, ¿qué tal baila? Fernando, un abrazo enorme. Muchas gracias por tu información y por tu análisis. Un abrazo para todos y para ti especialmente, María José. Para ti, buen fin de semana. Y es que, miren, la familia de Sánchez, en fin, son un grano en el trasero para el presidente. Los inspectores ven inexplicable la tardanza de Hacienda en responder a la juez sobre el hermano de Sánchez. El informe de situación patrimonial se prepara de manera automatizada, masiva, y lo debería haber recibido en uno o dos días. A ver qué está pasando aquí. Sí, ayer nos hacíamos eco también de que la Guardia Civil volvía otra vez al despacho del hermano del presidente, porque había indicios de que había mails que habían sido borrados. Ahora, de pronto, se extrañan muchísimo los mismos inspectores, María, que saben perfectamente por su oficio, pues, grosso modo, los tiempos, el timing. ¿Qué está pasando? O sea, esto ya es descarado, ¿no? De hecho, la titular del juzgado número 3 de instrucción de Badajoz ya se quejó de la falta de colaboración de la propia diputación de Badajoz en aportar documentos públicos claves de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Fuentes de las Acusaciones Populares me comentaban durante la semana que están muy centrados en algo tan clave como si fue contratado. Y además fue contratado no por tener mejor currículum, sino porque pasó una entrevista y parece ser que es el que más gustó en una entrevista personal, que es un dato también importante. Y por otra parte, si estaba cobrando un suelo, percibiendo un suelo, y no iba a trabajar, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Es uno de los puntos claves que sobraía la Acusación Popular. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de una presunta malversación de fondos públicos por parte de la diputación de Badajoz. Esta es una, pero la segunda va para los chicos, para Juan de Dios y para Juan Carlos Bermejo, el hermano de Sánchez, pide invalidar, porque aquí, no sé si ustedes han dado cuenta, pero no se está de nada esta gente. La mujer del presidente, que si no me graben, que si a mí se me tiene que dar un trato distinto, porque para eso soy la señora de... Fíjense que lo de la señora de, yo creía que estaba anticuada, oigan, me he dado cuenta que la que estoy equivocada soy yo. La señora de Sánchez, miren, la señora de Iglesias, miren, que va a estar pasado de moda lo de la señora. Simplemente hay que poner bien el objetivo. Lo que luego no hay que tener la caradura es de ir de mujeres libres y de mujeres feministas, por aquí se va a Madrid. ¿Por dónde iba? Por el hermano del presidente. Bien, pues este individuo también, al igual que la señora que no se está de nada, pues el hermano del presidente también. Dice, ah, que han encontrado los vídeos que los invalidan. Que no es broma, lo dice la noticia, miren. El hermano de Sánchez pide invalidar los correos que intervino la UCO, con un paro, oigan. Presenta un recurso el individuo en el que asegura que la intercepción de las comunicaciones lesiona derechos fundamentales. La UCO vuelve a entrar, como les hemos contado, en la diputación tras un fallo en la descarga del correo del hermano de Sánchez. Y David Sánchez, que así se llama el angelito, cree que el volcado de su correo corporativo lesiona sus derechos fundamentales. Y ha presentado un recurso pidiendo a la jueza que le investiga, que declare la nulidad a efectos probatorios de todo el material incautado. Tonterías, tonterías. Si la UCO se presenta en una instancia pública, es porque tiene una orden judicial. La tiene. Si no, no entra. Eso es. A no ser que los policías no entran en una instalación a no ser que sea una emergencia, ¿no? O que alguien de dentro les llame para hacer algo. Pero si no, una orden judicial. Entonces, a ver, el ordenador este. El este otro. El cajón. El otro. El armario. Pues me lo invalidas. Lo cojo. Me lo llevo. Lo analizo. Y luego le doy al juez un informe. Me lo invalidas. Bueno, pero él puede pedir lo que le dé la gana. Eso es como todo. Es un corda. Yo qué sé. Un oso panda. Lo que le dé la gana. Pero esta familia era así. ¿Creen ustedes? Antes de que el trilero llegara a la... Te lo dije yo. Más tontos que pichote. Bueno, eso me encantaba lo de más tontos de pichote. La familia tontos de pichote. Pero la pregunta es, ¿han sido tontos de pichote de toda la vida de Dios o tiene más que ver con ese mes de julio, creo recordar, ¿verdad? De el año 2018. Momentazo tremendo para España. Y curiosamente cuando empieza, ¿verdad? A crecerse la feminista esposa señora de la más antigua usanza para sacar rédito del señor con el que apoyó mi cabeza en su regazo. Lo curioso, María José... Por darle romanticismo a la cosa, pero nada más. Lo curioso de todo esto es que precisamente dice que todos son bulos y que quieren aclarar los bulos. Pero todo es imponer palos en las ruedas a poder tener las pruebas para ver, oiga, si es cierto o no es cierto. Entonces, es una familia que dice, todos son bulos, todos son bulos. Pero oiga, que no venga a declarar el rector. Oiga, que mis comunicaciones, mis correos... Me las invalide. Mis correos... Me las invalide, oiga. Esto es, hombre, como un terrorista o un ladrón que diga, oiga, pero vamos a ver, o sea, que usted me va a interceptar las comunicaciones en el que estoy trazando el plan para ver cómo robo. Oiga, pero esto lesiona mis derechos, ¿no? Lo que está lesionando usted es los derechos de todos los españoles que está robando dinero de todos los españoles. En este caso, presuntamente. Lo que queremos es que vaya al juzgado, que declare, que aporten las pruebas, oiga, y que veamos cuál es la verdad. Curiosamente, en el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, en el caso de David Sánchez, Guazagra, hermano del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en ambos casos, están intentando no declarar y no llevar las pruebas. Es más, dificultar la acción de investigación. Oiga, pues es un presunto delito de corrupción y un presunto, vamos, obstrucción a la justicia, pero vamos, como la copa de un pino de Pedro Sánchez y su familia. No tengan la más mínima duda que vamos a seguir abundando en las vergüenzas del hermano del presidente del gobierno y, por supuesto, las de su señora Begoña Gómez. Y la pregunta se la dejo a todos ustedes. La familia era más tonta que Pichote también antes, de julio de 2018. O creen ustedes que ha sido a posteriori, que la familia se ha vuelto tonta de Pichote, pero ya después, cuando ocuparon la Moncloa. Yo creo que es más lo segundo. Pero yo creo que se van a autoamnistiar. Lo dejo a los telespectadores. Cuéntenlo en YouTube, en comentarios, donde quieran. Yo creo que se van a autoamnistiar. Han cogido el gusto a que delincuentes que han cometido delitos sean indultados por ellos. Entonces dicen, oiga, pues si alguien de la familia comete un delito, pues lo indultamos. Chávez ahora mismo el mayor robo que ha habido en toda la historia de Europa de este siglo y del pasado. Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional, que no es un órgano del Poder Judicial, anula la ejecución de la sentencia del máximo órgano judicial español. Y encima, Chávez dice, oiga, y ahora me tienen que pedir perdón. Pues bueno, no me extrañaría nada que Begoña Gómez, esta presunta corrupta, pues diga, oiga, me tienen que pedir perdón porque no ha aportado pruebas, porque... Pero a María y después Juan Carlos. Sí, bueno, hay una clave, aparte de lo que estás diciendo de la sentencia de los seres, hay una clave también aquí importante, y es que para ellos, cuando se trata de publicar las comunicaciones privadas de otros que están en sede judicial, el famoso SMS entre Bárcenas y Rajoy, ahí no pasaba nada. Si se trata del Partido Popular, otros políticos, se puede publicar y se puede contar. Ahora, si ya se tratan comunicaciones de ellos, eso ya hay que pedir nulidad, actuaciones. Pero es que además hay un tema, yo creo que ellos tienen miedo a que en la prensa sigamos contando lo que hay. ¿Por qué? Porque en cuanto a esos correos interceptados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, efectivamente por un mandato judicial, pasen al sumario. Y si no es secretario del sumario, la prensa vamos a poder contar qué tipo de comunicaciones tenía el mano del presidente con la Diputación de Badajoz, que es lo que no quieren, que sepamos en qué estaban. Qué bien me viene esta reflexión de María Montero para entrar en otra derivada de la actualidad que a mí personalmente me tiene muy preocupada. Juan Carlos Bermejo ha dicho al inicio del programa que después de hacer un seguimiento por el Congreso y el choteo también que tenían los socios del Gobierno, parece ser que se va a quedar la cosa en agua de borrajas o no. Bueno, en fin, por favor, olviden este comentario que he hecho, las cosas hay que tomárselas muy en serio. El peligro que supone para la libertad de expresión y de prensa el plan de regeneración de Sánchez, cumplida información, naturalmente, han tenido en este programa y hoy viernes, donde también de alguna manera resumimos lo que ha pasado durante la semana también. Tenemos que hacernos eco en medio de las informaciones que explican los presuntos casos de corrupción de la mujer, el hermano y el partido de Pedro Sánchez, es que no se están de nada, pero de nada, de nada, de nada esta gente. El jefe del Ejecutivo anunció el pasado miércoles, tras más de seis años, en la Moncloa, su plan de regeneración democrática, con el que pretende acallar a la prensa que les critica. Insisto, hemos dado cumplida cuenta en este programa, punto por punto, en las informaciones más importantes para que ustedes pudieran llegar a entender la situación que vivimos. Hemos tenido, por supuesto, analistas, ustedes también actualmente tienen la información que vamos a unir a Cayetana Álvarez de Toledo, que desarma el plan de Sánchez contra la democracia y le compara con un burro. La diputada del PP alerta de los gobiernos burros de Troya que quieran destruir la democracia desde dentro cuando oigan hablar de pseudomedios, sepan que están ante un pseudodemócrata. Seudomedios, ahora les voy a contar que al parecer se prepara una nueva plataforma, también les voy a contar que mientras que está decidiendo el gobierno qué medios tienen derecho a hablar y qué medios tienen que callar, pues se está repartiendo pasta la suya, no la nuestra. Bueno, realmente yo creo que la postura, porque es una postura del presidente, porque no creo que en una democracia pueda sostener lo que pretende este gobierno y es callar las voces de los medios libres y, por supuesto, la Constitución que nos protege a todos los periodistas y a los opinadores y librepensadores. O sea, todo eso está englobar en el artículo 20 de la Constitución Española. Dicho esto, puede tener recorrido semejante medida coaccionadora de la libertad de expresión y encima seguir pagando con fondos públicos de todos a medios afines mientras quieran asfixiar económicamente y en cuanto a libertad de expresión a otro tipo de medios. Eso no tiene futuro y lo saben, pero ellos van lanzando miguitas por el camino para distraernos y no hablar de lo importante que es el verano tan duro que le espera al Partido Socialista y a este gobierno con todo lo que está pasando con los casos judicializados de la familia del presidente. Se lo decíamos apenas empezó el mes de julio, que desde luego la agenda política del mes de julio iba a estar como en el mejor momento del otoño caliente, ¿no? Estando en pleno mes de julio y espérense porque este verano, ojo, puede dar sorpresas. Por supuesto, aquí no faltaremos ni un día para mantenerles perfectamente informados allá donde estén porque este verano, ojo, es un verano para no perder de vista la información. Moncloa, miren, reparte 520.000 euros a 50 medios en pleno debate sobre la financiación de la prensa. El país, naturalmente, es el medio en papel más beneficiado, pero en la aportación también están digitales como el diario o público consultado. El distrito no ha tenido ni un euro. Cierre digital quizá ha tenido partida en estos días, tampoco. 520.000, bueno. O sea, sobre todo es la impunidad. Está de pronto hablando de la ley de regeneración, está hablando de la financiación de los medios y el tío no se está de nada. Dice, venga, 520.000 eurazos como estos para el país, para el público y para el diario. Y para el mundo y para la ABC, que aquí te encantan todo, ¿eh, María José? Pero ¿sabes en qué lista está...? Pues fíjate, fíjate, fíjate que lo estoy buscando, pero no aparece el mundo. ¿Sabes en qué lista está el distrito, no? Cuéntamela. En la que ayer... Ah, naturalmente, habríamos ayer, por supuesto, en Los Malditos. Estamos entre Los Malditos, junto con otros medios, efectivamente. Además lo escuché también en el canal del Coronel, un tipo brutal. Mira, yo creo que Sánchez, insisto, está jugando con fuego porque le puede pasar un Rajoy a este. Está, es que te sales hoy, ¿eh? Es que lo estoy viendo venir y fíjate, es que se está dando una conjunción. Mira, habrá un debate de presupuestos probablemente después del verano, seguramente. Donde ahí los de siempre van a trincar todo lo que puedan. Y me estoy refiriendo a los del PNV. Esto de Begoña, según lo están manejando, esto se va a llenar de mierda hasta las orejas. O sea, porque ya te digo, están haciéndolo... Bueno, Pichote yo creo que era un intelectual hablado de esto. Y entonces puede ocurrir lo siguiente. Puede llegar a ser una cosa tan insostenible que podemos ver. O hasta una carta de Sánchez diciendo que se divorcia a su mujer y que lo ha engañado y no sé qué. Que éste puede hacer esas cosas, no nos extrañaría. O otra que puede ser muy real y es que Feijó ponga una moción de censura. Ahí es la de Rajoy. Espera, y es la de Rajoy. Y te digo, ¿qué pasa? Si Feijó pone una moción de censura y en su debate, en su censura, dice que pide el apoyo de la Cámara para echar a este señor, a este desastre, bla, 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 que va a gobernar él solo, el PP, durante unos meses o durante no sé qué. O incluso que se compromete a convocar elecciones y le eligen presidente, bla, 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 al minuto siguiente, como Tamames, por ejemplo, es lo que propuso. Si hace eso y ya se han aprobado los presupuestos, si ustedes echan las cuentas, o sea, ponga una moción de censura, la diferencia con una investidura es que tienes que tener mayoría absoluta sí o sí. Es decir, necesitan los 176, no te vale 175 ni mayoría simple, tienen que ser los 176. Y los 176 suman con el PP, con Vox y con dos diputaditos que son UPN, que se va a votar que sí, y Coalición Canaria, que ese puede votar que sí, porque está además gobernando con el PP en Canarias, y los 7 del, perdón, los 5 del PMV suman 176. Del PNV dices, ah, los del PNV son capaces de cualquier cosa. Y Sánchez se puede ir a su casa. Y si se va a su casa, y al hilo de la pregunta que hacías antes a Sancho, hay discrepancias con Sánchez. Bueno, no las afloran, pero como echen a Sánchez de la Moncloa, los tiburones del PSOE se lo comen a bocaos. Sí, verdad. Le tienen ganas, yo creo. Y lo destrozan, igual que hizo el PP, con Rajoy. Bueno, a Rajoy, pero vamos, que él no siguió. El peor presidente de la historia de España. Y lo mismo que hicieron con Casado. Mira, con Casado sí, la verdad es que sí. Oye, el plan, me van a perdonar, vamos, no es un plan, es un planazo. ¿Por qué no...? Pues mira, yo creo que el PNV, o sea, yo todas las fuerzas anti-España que hay ahora mismo en el Congreso, que son el Partido Socialista Obrero Español, Junts, Esquerra Republicana, PNV, IETA y HBILDU, todos esos partidos que están trabajando para la disolución y la desigualdad entre los españoles, pues veo difícil que vayan a dejar el poder si ven la más mínima oportunidad de llevarse algo. El PNV es especialmente cobarde, especialmente miserable. Y no le veo que todavía haya llegado al máximo de rapiña que pueda llegar, ni al máximo de indecencia en las cesiones que puede dar este presunto presidente del gobierno. Bueno, no es presunto, es presunto corrupto al presidente del gobierno. O sea, la respuesta es que... Lo dudo muchísimo que el PNV... O sea, no ha exprimido suficiente al presidente. No ha exprimido, no ha exprimido. Ahora... A Hitor Esteban espera más. Sí, otra cosa... Se le tiene enganchado, pero quiere una vuelta más, ¿no? De donde le tiene enganchado. Otra cosa es Puigdemont, que yo creo que Puigdemont sí que es el que es imposible de saber qué es lo que piensa. Porque es como Sánchez, pero en independentista catalán, es decir, le importa un pimiento a Cataluña, lo mismo que a Pedro Sánchez le importa un pimiento a España, le importa a él. Entonces, Puigdemont sí que es un tío, o sea, Junts, sí que... Bueno, pues a saber por dónde sale. Pero PNV, ETA, EH, Bildu, Esquerra, en su vida se han encontrado en una situación como esta. Y se han encontrado con un presunto corrupto que necesita ceder todo lo que sea. Juan, quien tiene autonomía de verdad, quien tiene autonomía de verdad, porque no tiene a Mendas acusados de malversación y en Waterloo y no sé qué. Es el PNV, o sea, es que ellos tienen la sartén por el mango. Si se aprueban unos presupuestos donde le sacan jugo a Sánchez, gobiernan en el País Vasco. Pero es que ¿quién coño los va a echar de ahí? Nadie, no, no, es que nadie los puede echar. Nadie, es más, ellos pueden echar al PSOE del gobierno. El Endacari puede destituir a todos si se ponen tontos. Pero es que si echan a Sánchez, los del PSOE, ¿no? Se llaman así, PSOE. Esos van a decir, ¿Sánchez? ¿Quién es ese? Sí, no, eso se ataca. O sea, que es que el PNV tiene la sartén. Y es que Aitor Esteban se lo dijo antes de ayer al Sánchez. O sea, usted está jugando con fuego. Está haciendo tonterías. Y lo que es cierto es que el Partido Popular está dispuesto a darle al PNV lo que le daría el Partido Socialista. El cupo vasco lo dio el Partido Popular. Claro, por supuesto. El Partido Popular está dispuesto a ceder. Bueno, por eso mucha gente se fue del Partido Popular. Porque considera que han sido traidores. Lo mismo que ahora han pactado el Consejo del Poder Judicial o han permitido que Conde Pompidas sea el presidente del Tribunal Constitucional o se estén repartidos a las instituciones. Por eso, el Partido Popular tiene también esa lacra de traición. Y mientras tanto, mis queridos amigos, muchas veces decimos, bueno, mientras que estamos entretenidos con la presunta corrupta, el presunto corrupto, el presunte corrupte y demás estupideces, estupideces comparado con el día a día de la España que se levanta a las 7 de la mañana, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta que por ahí nada. Verán ustedes, pagamos un equipo de gobierno. Ahora mismo no puedo decir ni el número de asesores, ni cuántas personas cobran del gobierno, la oposición. En fin, toda la maquinaria que nos extorsionan económicamente a los ciudadanos para pagarles a ellos. Porque supuestamente necesitamos de estos individuos, una panda golfos, el 90% de ellos, si no se han vuelto al llegar a la política, ya lo traían de casa. O venía así como en Vena, no tengo ni la más remota idea. En cualquier caso, les pagamos para legislar. Miren, verán, entre enero y julio se han aprobado la ley de la amnistía y la ley de enseñanzas artísticas. La actividad legislativa en España brilla por su ausencia ante la dificultad para armar las mayorías parlamentarias necesarias y la presión electoral de los últimos meses. Pese a haber entrado en el Congreso decenas de leyes, entre proyectos y proposiciones, en lo que va de año se han aprobado únicamente dos, la de la amnistía y la de enseñanzas artísticas, ambas en el mes de mayo. Oigan, oigan, entre enero y julio, pero ¿hasta cuándo nos vamos a subir los pantalones los españoles? ¿Cuándo vamos a dejar de ponernos en posición oferente? Ya va siendo hora ya de ponernos los pantalones, ¿no les parece? Bueno, yo lo que quería aportar, aparte del desastre parlamentario que estás ahora refiriendo con datos oficiales, totalmente, y es que además estos partidos minoritarios y nacionalistas están mirando su ombligo todo el tipo que es lo que estaban contando ellos, ¿no? Y en concreto hablando del PNV, algo del País Vasco, ¿sí? El ala más conservadora del PNV, yo creo que estaba deseando dar un volantazo político, tenía mucho miedo de un resultado malo electoral como tú, en las últimas elecciones autonómicas, porque a Chevilú ha crecido mucho más de lo que el propio PNV esperaba. Y por otra parte, la línea más conservadora, más equilibrada de Urcullu, que es esa línea, ¿no? Que, bueno, puede intentar este nuevo Lendakari, yo creo que el PNV va a aprovechar la mínima para tratar de dar un volantazo hacia el ala conservadora, distanciarse del Partido Socialista y de, bueno, de este papelón que tiene el PNV en el Congreso de los Diputados, en este gobierno, que poco pinta el Partido Nacionalista, que desde luego no es su línea, pero que podría, efectivamente, prestarse a dar un giro político a la Cámara Parlamentaria. Y lo que estás diciendo, es una autónoma vergüenza que las asesiones de control al gobierno y que los plenos del Parlamento se dediquen simplemente a tirarse puyas, a pelearse en el Twitter como niños sin trabajar. Que a mí me parece muy bien que les quieren dar al Twitter, pero vamos, no sé, que les pague su familia, no la familia de españoles, sino... ¿para qué pagamos? Nos pagamos para que legislen, ¿no? Sí, pero María José... O no, porque oye, si pagamos para otra cosa, yo también quiero saberlo, como siempre digo, si tengo que pagar a un chulo, por lo menos necesito tener algunos detalles de él, ¿no les parece? Yo, ¿sabes lo que pasa? Que estando de acuerdo con lo que dices, estando en la situación en la que estamos, que es un traidor absoluto a España, prefiero que sea poco activo. Ya bueno, bien pensado, bien pensado. Porque siendo muy proactivo, los problemas los va a aumentar tremendamente. Pero se puede soportar un país decente, un país serio, que en 6-7 meses solamente se hayan aprobado dos leyes, una de ellas sea la amnistía para demostrar, para romper, para quebrar naturalmente el estado de igualdad ante la ley que tenemos los españoles, donde para mí desde luego es vía y carta libre a delinquir, porque si pueden delinquir Puyol y sus secuaces, ¿por qué no vamos a poder delinquir los demás? Se ha roto, se ha quebrado el principio de igualdad. O sea, un desastre. Y el otro el de enseñanzas artísticas. ¿Cuánto nos ha costado? Es que me gustaría, María, en estos momentos, tener una calculadora y decir, a ver, siéntense amigos, venga, pónganse, que hoy hace un calor terrible, pónganse un refrigerio, vamos a poner, 7 meses, por tantos ministros, por todo, es decir, todo el engranaje en el que nos gastamos el dinero, mientras que las familias no llegan a fin de mes, mientras que este invierno ha habido muchas familias que nos han puesto la calefacción porque hay pobres energéticos. Mismo país donde hay colas de hambre, mismo país donde muchos jóvenes tienen que tener, y no tan jóvenes, 3 trabajos para seguir viviendo en casa de sus padres. Sí, este lugar donde nadie puede alquilar, donde la gente vive como en los años 50, con 50, con 48, con 60 años, compartiendo un piso. Dos leyes, esta panda golfos y esta panda vagos y esta panda torpes, con nuestro dinero. Esto, esto es injustificable. Bueno, recordar en Bélgica que estuvieron, ¿cuántos? 6 meses o un año sin gobierno. Y no pasa nada. No, al contrario, aumentó el Producto Interior Bruto. Es verdad. Es decir, hay veces que los gobiernos son un lastre. Exacto. Y en este caso yo creo que es un lastre. Pues fuera, y nos repartimos el dinero. Y en Islandia también pasó. Fuera y ponemos el dinero donde se deba. En Islandia son al gobierno y además declararon que la deuda odiosa, que se llama, deuda internacional, que nunca la van a pagar al resto de países. Y borró ni cuenta nueva, ¿eh? Y se acabó. Fin de la corrupción en Islandia. Bueno, vamos a ver. Aquí Juan Carlos Bermejo nos ha hecho un plano. Clarísimo. Con datos, inmaculado. Y esta es una idea buenísima. O sea, ideas aquí se dan, ¿eh? Incluso las dan personas que no cobran por pensar cómo llevar España a un lugar mejor. Los que cobran, miren, dos leyes. Si ustedes se hubieran hecho, se imaginan, amigos. Ustedes que se levantan a las 7, a las 6, a las 5, a las 8, a las 9. Ustedes se imaginan que hubieran hecho dos trabajitos en su empresa. Desde enero a hoy. ¿Dónde estarían? La puñetera calle Verdad y es donde tendría que estar el gobierno. Sí, algo interesante también, lo que es la duda odiosa, que es muy importante. Y podríamos aplicarlo en España. Yo creo que muchos ciudadanos, cuando digan esto, van a pensar en este gobierno para aplicarlo. ¿En qué consiste? En un gasto público perjudicial para el país y para los ciudadanos. Eso se llama duda odiosa. Es decir, no se va a poder asumir. Entonces, ¿esto podría aplicarse a España? Bueno, pues se van a preguntar mejor para sus señorías. Porque el gasto público que tenemos es incente. Que es lo que estás diciendo ahora. No se va a poder abrir una cámara parlamentaria durante medio año para este resultado tan lamentable. No puede ser. O sea, dicho de otra manera, oigan, a mí las cuentas no me salen. A ustedes les salen. Pero el verano sí está aquí, a pesar de esta panda golfo, es la ilusión, ¿verdad? De mojarnos un poquito y, bueno, ¿y por qué no? También de exhibirnos. ¡Qué caray! Llega la operación bikini y todo el mundo quiere estar, pues, de la mejor manera posible. Y la pregunta está clara. En operación bikini, ¿te gustaría perder un par de kilitos? Sí. Pues mira, si te gustaría volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas y, ojo, tampoco vas a pasar hambre. ¿Por qué? Pues porque el Pack Express es el que se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acuda a tu centro Naturhaus más cercano. Nos vamos a la vuelta de publicidad. Nos vamos a Canarias. Hay una montada de padre y muy señor mío entre Vox, Partido Popular, la comunidad, los que están llegando a Canarias y a Ceuta. Y, bueno, naturalmente, la que tenemos montada a consecuencia de la inmigración ilegal. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Inmigración ilegal, no irregular. Si yo cometo algo que es ilegal, que no es legal, ¿qué es? Ilegal, ¿no? Pues ya está. Dos por dos son cuatro. Volvemos enseguida. Volseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. Volseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Lazos que nos unen.